Desconocidos ahí, desconocidos mataron a un mayor, sí, retirado de la Policía Nacional. Datos preliminares indican, hombre, que el fallecido respondía a Eugenio Gómez Rodríguez, aproximadamente 74 años de edad. Un hombre ya retirado. Algunos testigos de la tragedia señalaron que los delincuentes abordaron a Eusebio, el cual se dedicaba a la venta de artículos diversos, y al preguntarle por el precio de un pantalón, ahí mismo aprovecharon para atracarlo. Pero, pero, el exoficial cometió un error. El mismo error de los que encuentran la muerte cuando son atracados. Se resistió. El hábito, la costumbre. Estamos hablando de un hombre de 74 años de edad, formado para eso. Para defenderse en situaciones límites. Y por eso también cometió el error. Que cuando fue atracado, entonces, se resistió. Fue cuando los delincuentes le dispararon provocándole la muerte. No se resistan. No se resistan. Independientemente a todo el entrenamiento que usted tenga en armas o en seguridad. No se resista. Mi recomendación permanente.